Me pareció importante recibir a todos los miembros de las comisiones de las entidades que tanto hacen porque la vida de Trujuy es la vida de su pueblo y su pueblo se organiza y su pueblo se expresa y es solidario y avanza y construye el futuro gracias a las entidades y a los hombres y mujeres que al frente de esas entidades se comprometen cada día y trabajan cada día por una vida mejor para nuestro pueblo. Así que mi agradecimiento a todas las entidades y explicarles por qué los convoqué un poco más temprano en la sede municipal. Me pareció importante que se empezara a conocer. Estamos construyendo con la maternidad, con los pavimentos, con la adquisición de este predio una nueva centralidad para Trujuy. Trujuy era el cruce castelar, era el cruce de dos, de una ruta provincial, una avenida, pero le faltaba un centro cívico y poco a poco se va a empezar a ir dando vuelta y va a empezar a mirar hacia acá. Los que tuvieron la suerte de entrar, les digo, este predio impresionante de 8.000 metros cuadrados que están acá a sus espaldas va a ser una plaza pública muy pronto. Es sede municipal, vamos a tener acá oficinas y presencia municipal permanente y va a ser una plaza pública abierta durante el día con cuatro grandes portones y cerrada durante la noche para darle seguridad a todas las instalaciones. Y la verdad que siento que poco a poco se va a empezar a mover distinto el centro de Trujuy y se va a empezar a reconocer y a identificar a través de esta centralidad. Así que los invito a todos a que participen de esa propuesta. Trujuy no solamente tiene ese pueblo que también recordaba el director, un pueblo solidario y un pueblo activo, sino que tiene también enormes posibilidades para el futuro. No solamente alberga casi al 25% de la población del distrito, sino que además tiene ya algunos de los indicios de lo que queremos nosotros marcar para el futuro de Moreno. Moreno siempre fue una ciudad dormitorio, lo que se llama ciudad dormitorio, que la gente venía acá a dormir y se iba a trabajar a otros lugares. Ahora cuando salgo del acto me están esperando para firmar la factibilidad del tercer parque industrial de Trujuy. Ya están construyendo en el parque industrial del Buen Aire, están construyendo seis nuevas empresas, ya están levantando sus paredes. Se habilitó también y está en trámite de construirse el de Pfizer, donde era la fábrica Pfizer, el laboratorio Pfizer, se está haciendo ahí el segundo parque industrial. Y la gente que hizo el primero, el del Buen Aire, está presentando todo, ya ha hecho las presentaciones para habilitar un tercer parque. De la misma forma que cambia esta centralidad, la centralidad de Mariló también va a cambiar en la medida que se vayan construyendo los accesos al parque y la gente va a empezar a mirar hacia ese lugar. Les quiero decir, a veces los proyectos demoran muchos años en realizarse. Los proyectos cuestan. En la administración pública no hay magia, hay gestión, hay laburo, hay recursos que surgen de los aportes de todos los ciudadanos y poco a poco, administrando eso, se van construyendo. Les quiero dar, digamos, una línea para que sepan hacia dónde vamos. Estamos planteando en estos días, lo hemos solicitado, no sé cuánto vamos a demorar en conseguir los fondos, la repavimentación de la avenida 2 de abril, desde la ruta 23 hasta la colectora de Gaona. Y le estamos pidiendo a LOCOVI, al organismo de autopistas, que construya el puente pendiente sobre 2 de abril para darle movilidad a toda la zona y un acceso y otra salida más rápida hacia la autopista a Trujul. Esto no es que está hoy ni que es mañana, no me dían prometió, no, no lo prometí, lo estoy gestionando. Va a salir cuando se den las condiciones y el financiamiento, es una obra muy grande para tránsito pesado, la de la calle 2 de abril, de 9 metros de ancho, con pavimento de hormigón, bien espeso para aguantar el tránsito de los camiones, pero es una obra fundamental para el desarrollo de la zona. Trujul se desarrolla, se desarrolla y crece de la mano de su gente. Realmente lo felicito siempre, Graciela, por esta organización que fuiste logrando como tejiendo entre las organizaciones ese afecto y esas ganas de participar y de expresarse. Hay un localismo inmenso en Trujul, merecido y al cual apoyo plenamente, que se sienta Trujul, realmente una de las localidades más pujantes del distrito, con personalidad, que sepa, como decía recién el director, que hay historia, que hay historia construida por hombres, que esos hombres no podemos dejar de recordar cada vez que estamos acá, a Claudio Caveri, a Rolo Freire y a muchísimos más que con su trabajo, con su esfuerzo se asentaron en el lugar y le dieron vida a una comunidad a la cual formaron, no solamente hicieron cosas, sino que formaron gente permanentemente. Entonces les digo a todos, me alegra inmensamente estar acá, me alegra que Trujul tenga su fiesta, me alegra participar de ella, hoy el día nos acompaña y entre todos le vamos a ir construyendo un futuro cada vez mejor para nuestro pueblo.